Acompañame A un lugar en donde los sueños se cumplen No te sientas mal, acompáñame, vamos a andar A un lugar en donde nada es imposible Siempre para adelante con una sonrisa Siempre para adelante con una sonrisa Siempre para adelante con una sonrisa Me encontrarán, me encontrarán, me encontrarán Dale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!